Frente al aislamiento social obligatorio decretado en el territorio nacional, se tienen algunas excepciones para el sector hotelero del municipio de Ocaña. El sector hotelero en Ocaña en este momento está prestando un servicio entre un 15 y un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Hoteles que tenían hospedados personal de empresas, de ONGs que hacen ayuda humanitaria, servicio humanitario en la región y que por sus funciones debían estar aquí hasta el final del mes. Por esa razón esos hoteles todavía están prestando el servicio y tienen estos huéspedes aún en sus hoteles. En el sector del mercado público se está prestando el servicio en cierto porcentaje. Tenemos hoteles en el mercado público, son establecimientos que siguen prestando el servicio dado que la cadena de abastecimiento sigue cumpliendo todas sus labores. ¿Esto qué quiere decir? Que los transportadores, los campesinos, los distribuidores son personas que en el momento necesitan el servicio de hospedaje y por esa razón algunos de los hoteles del mercado continúan prestando el servicio. Sin embargo, en otros sectores de la ciudad no se tiene la prestación del servicio hotelero. Todos los hoteles del centro de la ciudad, de sectores como la Circunvalar, entre otras áreas, están totalmente cerrados desde el momento en que se decretó el aislamiento nacional obligatorio. La excepción se mantiene y continuaremos entonces dando indicaciones para el manejo de la higiene, de la limpieza, de todos los protocolos de salubridad que deben tener en cuenta los prestadores de servicio en este momento en el sector hotelero. Esas excepciones continuarán hasta tanto se mantenga el confinamiento. ¡Gracias!